en agosto fallecieron 761 personas por COVID-19 en nuestro país, con lo cual México llegó a 252.080 muertos a causa de la pandemia, además de detectarse 21.897 nuevos contagios, por lo que la suma de casos confirmados es de 3.197.108 en plena tercera ola, lo que sigue provocando movimientos en el semáforo epidemiológico en todo el territorio nacional. El gobierno de la Ciudad de México, al igual que autoridades del Estado de México, determinaron que ambas permanecerán en semáforo naranja, aunque también registraron una caída en las hospitalizaciones por COVID-19 desde que inició la tercera ola de la pandemia a finales de mayo pasado. Autoridades llamaron a la ciudadanía a evitar fiestas o reuniones en espacios cerrados y, en caso de presentar síntomas asociados a la enfermedad, acudir a realizarse una prueba de detección y de salir positivos a aislarse para cortar la cadena de contagios. Para las próximas dos semanas, siete estados estarán en semáforo de riesgo epidemiológico rojo, 17 en anaranjado, siete más en amarillo y uno en verde. De acuerdo con el semáforo dado a conocer el viernes por la Secretaría de Salud y que estará vigente en la quincena del 23 al 5 de septiembre, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Colima, Guerrero y Tabasco, estarán en el máximo riesgo por la pandemia de COVID-19. En tanto, en anaranjado estarán junto con la capital del país, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. En amarillo continuará Coahuila, Yucatán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Solo Chiapas estará en verde para el siguiente periodo. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.